18.37, mira, ya se me ha arreglado. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, no está mal, no está mal. Bueno, pues nada, después de este momento de nostalgia y de cariño y de... Y de emoción. Sí, es verdad. Bueno, pues nos vamos a ir también a otro lugar de la provincia donde se celebra una de las fiestas más tradicionales y que todo el mundo alguna vez hemos rezado a San Cristóbal, sobre todo el día que nos hagamos el carnet de conducir. Entonces ahora mismo nos vamos a desplazar a Quintana Roo de la Sierra, porque a partir de este fin de semana se celebran sus fiestas patronales. Anda la que hemos preparado aquí, ¿eh? Sí, se ha llenado el plato de pronto de invitados que forman parte de estas fiestas. Es que tenemos muchos temas de los que hablar, porque tenemos que hablar de las fiestas, tenemos que hablar del mercado medieval, tenemos que hablar del slalom que se celebra este año por primera vez y por eso... ...especial que vamos a decir ya por fin el día que es, sobre el paseo por la provincia de Quintana Roo de la Sierra. Ay, eso no lo sabía yo. Pues eso ahora también te lo decimos. Vale, muy bien. Bueno, por eso tenemos tantos invitados, porque tenemos muchos temas de los que hablar. Saludamos en primer lugar a la alcaldesa de Quintana Roo de la Sierra, Monserrat Ibañez. ¿Cómo estás? ¿Buenas tardes? Muy buenas tardes. Bueno, como ha venido a la alcaldesa, ¿eh? Bueno, de verano. He hecho ruido a la capi y mira, ¿has votado? Todavía no, es mañana. Es mañana la votación. Ah, claro, claro. Que encima es la jefa de una mesa también, del PP, ¿no? Sí. ¿O de una comarca entera o de qué? De la comarca Salas Pinares. Fíjate, casi nada. Bueno, pues nada, luego nos cuentas también. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de eso, no creo, Monser. No, pero primero, no nos da tiempo. Oye, Monser, ¿qué te parece si nos invitas tú al resto de los invitados que has traído? Porque Monser es la que ha organizado todo esto. Pero no sabemos los nombres, no te creas. Sí, un hombre los he anotado. Está Pablo, Esther, para eso. Está Pablo, Esther, bueno, eso es. Pero como hay tanta gente y Monser les conoce bien, pues yo creo que lo puedes hacer muy bien. ¿Quién te acompaña, Monser? Pues mira, me acompaña Pablo Cuñado, que es uno de los organizadores del primer eslalón mixto que se va a celebrar en Quintana Roo de la Sierra. Aquí una dama de las fiestas, Virginia Parmo. Otra dama de las fiestas, Beatriz Parmo. Digo, Beatriz, eh... Muñoz. Muñoz. Es que son primas. Daniel Antón, el rey infantil. Nuestra reina infantil, Eva Daniela. Y la reina, Esther Chicote. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por habernos acercado hasta nuestro set. Pues ya que está Pablo, primero. Eso es, y además es que es una de las novedades de este año. Pablo, primer eslalón mixto, Quintana Roo de la Sierra. Yo me hago una idea de lo que es un eslalón, pero no lo tengo muy claro porque soy muy ignorante. Cuéntamelo, por favor, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el eslalón es una competición de coches que se realiza en el polígono. Es mixto porque se realiza en asfalto y en tierra. Y bueno, consiste en un circuito de aproximadamente un kilómetro. Y el que lo haga menos tiempo, pues es el ganador. No hay más. Me refiero. Es una carrera, carrera. Sí, hay unos entrenamientos, una pasada de entrenamiento. Los coches van de uno en uno, se hace una pasada de entrenamientos. Luego hay dos clasificatorias y la suma de esos dos tiempos de las dos rondas, pues da el ganador. Estamos hablando de turismo, Pablo. ¿Coches de qué tipo? Hay cinco categorías, dependiendo de la cilindrada. Está ahí tres de cilindrada, de diferente de cilindrada. Hay otro de propulsión, que son los tracción trasera. Y luego están los carcross. ¿A las tres es la carrera? A las tres la carrera. Entonces son verificaciones de los vehículos. A las doce el parque cerrado, que lo haremos, se hace allí en el Hotel La Quinta del NAR. Y luego a las tres ya empezamos la carrera. ¿Y cómo es el circuito? Porque claro, como este es el primer año y no lo conocemos, estaremos allí, por supuesto. Y muchos de nuestros espectadores se acercarán también. Pero cuéntanos, ¿cómo es el circuito? ¿Qué habéis preparado? Pues se coge la parte final del polígono. Hay una rotonda, se pondrán también unos conos, porque no solo prima la velocidad, también hay que tener algo de habilidad. Y luego se sube a una pequeña loma que hay de tierra y allí también hay otro par de rotondas para que prime también un poco la habilidad de cada piloto. Yo no sé qué tiene Quintana últimamente con los coches. Tienen ahí una persona famosa que arregla coches, ¿verdad? O sea que hay que darle un impulso también a... Será por San Cristóbal, como es el patrón. Claro, claro. Claro, tiene relación directa. Bueno, el Slalom es una de las novedades de estas fiestas, alcaldesa, pero habéis preparado muchas cosas más. Muchísimas cosas. Las fiestas arrancan en los días 11, ¿verdad? No, 9, 9, pregón. Sí, decía que los días de fiesta son 10 y 11, el día de San Cristóbal, pero las actividades arrancan desde el fin de semana con el Mercado Medieval. Eso es. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver en el Mercado Medieval? Vamos a tener música en directo, va a venir un grupo de músicos de México que hacen música medieval, con unas bailarinas también de México que van a ir bailando, van a hacer el pasacalles, luego irán bailando por los bares, haciendo, pues, la gente se anime un poco más. Vamos a tener una exposición de elementos de tortura medievales. No me llega. Esa llovina en Santillana del Mar, espectacular. Espectacular. Ah, que sí. Qué bestia serán. Que sí, que sí, también. Y luego también de artículos quirúrgicos, uy, más cosas, peores, peores, son peores allí. Es una broma, que luego voy a testar, bueno, es una broma. De, pues, con lo que curaban allí en los medievales, va a haber un campamento medieval, va a haber catapultas que van a lanzar globos a los niños, van a haber guerras con espadas de espuma, pues, los niños, para que participen, malabares, cuentacuentos, bueno, pues, de todo, de todo un poco. Está aquí toda la corte de las, bueno, prácticamente, porque, sí, nos faltan, nos faltan, pero hay una gran representación. Tenemos a la reina de este año. Hola, Ester. ¿Qué tal, Ester? Muy bien. ¿Cómo te sientes en este papel de reina? Pues, me siento bastante bien. Sé que tienes tú muchas responsabilidades, pero la verdad es que lo intentaré cumplir todas. Qué bien habla. Gracias. Es verdad. Porque, reina, ¿qué te crees? Pero ya que habla también, Ester, que nos cuente uno de los actos más importantes para toda la gente de Quintanar, para esos serranos, es el día de la cabalgata, ¿verdad? Sí, el día de, pero yo creo que el día que, o sea, el momento que más nos gustan los quintanaros es el momento de cuando se levanta el mayo, vamos, porque es un momento, yo creo, que junta todo Quintanar, que están todas las peñas juntas, es el único, creo, momento que están todas las peñas juntas, porque por la noche, la verdad, todos van a su bola, así, por decirlo de una manera. Y que en Quintanar, además, no se pinga el mayo, el 1 de mayo, sino el día de la fiesta, ¿verdad? Sí. Que tampoco es lo habitual. Sí, sí. Y aquí sí, luego se sortea y, en fin. Oye, vosotros, rey y reina infantiles, contadnos, tenéis que pasar el micro, por favor. ¿Estáis enfadados? ¿Estáis enfadados? ¿Cuál es vuestro momento favorito de las fiestas? A ver. Ponte el micro. Acércate el micro, eso es, y cuéntanoslo. No sé. ¿No? Ah, ese es buenísimo, tío. Yo todos los años voy a ver ese acto, el de no sé. ¿A ti qué es lo que más te gusta de las fiestas? ¿Nos lo cuentas tú? A ver, la reina infantil. Acércatelo, cariño. Ah, sí. ¿También él no sé? Sí, sí que él lo sabe. El parking infantil. Sí, el parking infantil. ¿Ya has ido a las piscinas? ¿Has estado ya en las piscinas? Bueno, no sé si quieren hablar mucho, vamos a dárselo a los mayores, que claro, un programa en directo es lo que tienen. Oye, que nos cuenten las damas, el resto de la corte que tenemos aquí representada, para vosotras, ¿cuál es el mejor momento de las fiestas? Mira que Esther habla muy bien, que Esther habla muy bien. Bueno, es difícil hablar mejor que Esther, pero... Me gusta bien, me ha gustado el comienzo. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Pero sí, coincido con ella en el momento del mayo y el momento de las carrozas, porque es muy bonito y vamos todos juntos. Y este año va a ser más especial que otros, claro está. ¿Sabes, Seneca, que cuando está en el pregón está toda la plaza llena del templete de los jóvenes ahí sentados, mirando, aplaudiendo, tomándose un agua? Y eso también es muy importante. La unión, yo creo, de esa fiesta, ¿no? De que junta gente, niños, con jóvenes y mayores. Y a mí me gustó mucho el día que estuve, es verdad. Beatriz, ¿eso es verdad? Cógete el micro. ¿Es así como lo cuenta Gerardo? Sí, muy bonito. ¿También es tu momento preferido? No, el mío no es ese. ¿Cuál es el tuyo? A ver, el mío yo creo que es la misa de los trampalitos, porque... Sí, el último día, el miércoles. Y, no sé, pasamos todos ahí un calor, pero bueno, no sé, es el más bonito. Además, vamos vestidas de serrana. Y, no sé, es el más bonito, yo creo. Es como el más tradicional, por así decirlo, yo creo. Y lo tradicional y los dances y todos esos bailes, porque en la tierra de la sierra, de Quintana Roo y todos los pueblos de alrededor, es muy habitual también ver esos grupos de danzantes, ¿no? O danzadores, que ya lamentablemente se están perdiendo en muchos pueblos. Ya, por eso, por eso. A mí me parece el más bonito, porque es el más tradicional. Mira, eso me gusta, que los jóvenes hablen una silla. Tienen una exposición de pintura, pero más fiestas no. Bueno, vamos a adelantar que el programa que hemos hecho en Quintana Roo de la Sierra no va a ser el martes 17, va a ser el jueves 19 a las 9 y media de la noche. Esto fenomenal, pues ya queda avisado. ¿Se queda bonito? Ha quedado precioso. Bueno. ¿Lo duda? No, porque te llevé a sitios bonitos. La verdad es que sí. Es que Quintana Roo lo tiene todo. También es verdad. Lo tiene todo menos a mí. Es verdad, pero vas muy a menudo. También es verdad. ¿Ya habéis cogido boletos? Sí. ¿Dónde están? No te los he traído, me los he comido. Bueno, bueno, vale, no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra visita, que disfrutéis mucho de las fiestas. La 8 también estará allí y les invitamos a todos ustedes a que las compartan. Y que viva San Cristóbal. ¡Viva! Yo también iré a Cojobar, que también son las de Cojobar. Vale, venga. ¿Puedo dividirme? Puedes, pero ven. Vale, vale, lo intentaré. Muchas gracias, seguimos.